Pelearemos por grandes cosas, dijo Juan Escobar como nuevo jugador de Toluca. Juan Escobar, defensor paraguayo y reciente incorporación de los Diablos, tuvo su primera práctica al lado de sus nuevos compañeros y bajo las órdenes del director técnico, Renato Paiva. Muy bien los compañeros, la verdad, se portaron muy bien, además muy buenos jugadores, muy buenas personas, dijo en primera instancia. Después de una semana de trabajo únicamente de gimnasio, el zaguero se mostró contento de llegar al Toluca, al que considera uno de los grandes equipos del fútbol mexicano y con el que buscará cosechar títulos. Para mí un grande, un equipo grande. Obviamente estar dentro de la cancha es otra cosa. Feliz como dije. Estar acá está rodeado de excelentes personas, grandes jugadores, y yo sé que vamos a pelear y vamos a ir por el título, dijo. Escobar mencionó que está ansioso por debutar, por lo que trabaja a doble sesión, para estar lo más pronto posible a disposición del cuerpo técnico. Incluso ya visualiza su presentación en la Casa del Diablo. Muy especial jugar en la cancha del Nemesio X. Yo creo que algo especial y emocionado ya quiero llegar al partido y ver a la gente. Escuchar a la gente algo muy lindo, señaló. El mensaje para la afición por parte del sudamericano es claro. Que sigan apoyando. La verdad, para mí siempre fue una afición muy buena. La verdad, que sigan apoyando como siempre y con el equipo que tenemos ahora estaños para pelear muchas cosas, concluyó. Juan Escobar portará el número 24 en la playera de los Escarlatas. Por otro lado, con un arranque de torneo clausura 2024 muy positivo en la liga MX femenil, Las Diablas del Toluca tienen la intención de mantener el buen paso en su siguiente compromiso, cuando visiten el lunes 5 de febrero próxima a Necaxa, en la antesala de una serie de encuentros que representarán la prueba de fuego para las dirigidas por Gabriel el Mago Velasco. Así lo manifestó la goleadora Mariel Román. Ahorita estamos pensando en Necaxa, ya como vienen los demás partidos. Cada que nos toque un partido fuerte vamos a ir viendo, pero yo creo que el equipo está para grandes cosas y hay que demostrarlo. Y es que con abultadas boleadas en casa, ahora Las Diablas se han propuesto refrendar su calidad y buen funcionamiento partido a partido. Si la verdad es que yo creo que ya nuestra banderita la pusimos muy alta y yo creo que todo es trabajo. El grupo está muy bien, el trabajo del día al día está ahí, reflejado. Y vamos a seguir así, fuertes. Confió la delantera. Quien subrayó que Las Diablas siempre buscan mejorar.